Los nuevos espacios que se habilitarán en los centros penitenciarios de Costa Rica estarán distribuidos en la nueva cárcel de Pocosí, en la provincia de Limón, que empezará a operar en mayo, y en las otras dos cárceles que se abrieron durante la administración de Luis Guillermo Solís. Así lo anunció el ministro de Justicia y Paz del país centroamericano, Marco Feoli. Para los próximos meses, de aquí a julio, el Ministerio de Justicia tiene presupuestada la construcción, digamos, planeada, organizada y en proceso de más o menos 900 espacios. Estos 900 espacios son los 640 de la nueva cárcel de Pocosí, que estará operando más o menos en mayo de este año. Durante este mes se habilitará un ámbito con capacidad para 104 personas en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma. Durante el último año, los jueces de ejecución de la pena ordenaron que en 14 de los 17, centros penales que existen en Costa Rica, no se recibieran más personas privadas de libertad debido al hacinamiento existente. Y además, la remuneración de un ámbito en reforma de 104 espacios para los próximos dos meses. Estamos hablando que de aquí a cuatro meses más o menos nosotros tenemos resuelto, por lo menos por ahora, porque ustedes saben que este es un tema que va bien, el de la sobrepoblación, que es fundamentalmente sobrepoblación privada de libertad en situación de indiciados. El jerarca de justicia solicitará también que exista la posibilidad de que puedan administrar desde el ministerio el hacinamiento actual para destruir a los presos de una mejor manera, algo que actualmente no es posible. Nosotros vamos a solicitar en la sala constitucional en una audiencia que habrá la próxima semana, el 15, perdón, la posibilidad de que se nos permita administrar el hacinamiento. Hay una serie de órdenes de los jueces de ejecución de la pena que nos impiden a nosotros distribuir a las personas internamente si el centro no está cerrado. Recordemos que durante el actual gobierno en Costa Rica se han construido tres cárceles con capacidad para 1.600 reos y en diciembre se abriga la nueva cárcel en la provincia de La Juela con espacio para 600 personas. Al 13 de febrero de este año el hacinamiento total en el sistema penitenciario costarricense para adultos ronda el 33%. Gracias. Gracias.